¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, Ana, yo te revo un momentito a tu florecita, así que me la llevo. ¡Adiós! ¡Guau, yo creo que se está ligando conmigo! Bueno, es que es normal. Con este chaval tan guapo, ¿quién no se liga conmigo? ¡Vale, vale, vale! ¡Hola, Aria! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Adiós! Vale, Aria, escúchame. Ya sé que no me quieres ver, pero por favor, tranquilízate y perdóname al menos, tío. Ya que estás aquí, pues no sé. Vamos a intentar llevarnos bien, ¿no? No, llevarnos bien, ¿no? Yo lo único que quiero ver es a mi hijo. Vale, pues ya, ya sé que tú quieres ver a tu hijo, pero eso es imposible. No es imposible. ¿Sí que es imposible, Ari? Que es cierta, que sí que es posible. No es posible, lo siento muchísimo, pero yo no te voy a devolver a tu hijo. Puedes pedir cualquier otra cosa, pero eso no, Ari. Sí. Yo me quiero llevar bien contigo. Pues yo no, porque no me vas a mi hijo. Encima, Sergi no sabe ni que estoy viva, tío. Quiero ver a mi novio ya. ¿Parte, Sergi no sabe que estás viva? No. Vale, estoy actualmente flipando. Vale, Ari, escúchame. A tu hijo no te puede volver. Tampoco te puedo ayudar con el tema de Sergi, pero... ¿Cómo que sí que te puedo ayudar? ¡Es que hoy es tu cumpleaños! ¡Celebrame, que hoy es tu cumpleaños! ¡Número 19! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ya puedes salir de fiesta! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Pero tío, que es tu cumpleaños! ¡Motivación! Pues... Si no te motiva que sea tu cumpleaños, a lo mejor te puede motivar un regalo. ¡Qué fuerte, qué moro! ¡Me hace que no me coge! ¡Ay, Dios mío! Bueno, aquí, ven aquí, amiga mía. Porque vamos a tener una charla muy importante sobre Unai. Tú sabes que Unai está con Abril, ¿verdad? Sí, lo sé, pero... Bueno, yo también lo puedo conseguir, ¿sabes? O sea, me estás diciendo... ¡Que te da igual que Unai tenga novia! Sí. ¡Que te da igual! Sí. ¡Que se lo vas a quitar! Sí. ¿Esta niña es la ama? ¡Espera! Sí, va a ser un poco raro, pero... ¡Tengo un regalo para ti, Ari! ¡Tengo un super regalo! ¡Mira, es un regalo, tú me des guapo! Y encima con una carta super chula, la puedes leer. Es el regalo de tu cumpleaños. ¡Mira cómo sonríe! ¡Toma, toma, ábrelo! A ver, creo que es una cosa que te va a gustar mucho. ¡Venga, ábrelo! ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si puedes hablar con Unai y convencerlo... Porque siempre me tengo que encargar yo de todo el trabajo duro. Quédate aquí porque yo me voy con Unai. ¡Adiós! ¡Unai! ¡Unai, unai, unai! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Vamos, Aiii! ¡Abrelo, Aiii! ¡Y dentro de la bolsa! ¡Ooooh, otra bolsa! ¡Ubre! ¡Ojo! ¡Mira cómo sonríe! ¡Ábrelo, ábrelo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Unos cascos tan guapos, hermano! ¡Un franco tan guapo! ¡Mira! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí que me quieres abrazarlo! ¡Has sido tú! ¿El qué? ¡El que ha querido regalarme! ¡Mira, unos cascos tan guapos, hermano! ¡De última generación de esto! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Pero, por nadie, escúchame! ¡Ahora nadie! Bueno, una sutil pregunta. ¿Qué te parece, Valeria? Bueno, me cae muy bien, es muy guapa. Y ya está. ¿Qué más quieres? Es maja, ¿verdad? Es agradable. Sí, es muy maja. Es muy guapa. Sí. Y es muy agradable. Sí. ¿Y qué es más? ¡Qué guapa! Es muy maja. ¿Y qué más? Y muy buena persona. ¡Qué bonito! ¿Y Abril también te hace sentirte así? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, eh? Sí. ¿No me encanta? ¿Seguro? Sí. Tengo que te dar una cosa. ¿What? ¿Qué hiciste? No, no están ligándose. Y Abril es la novia de un árbol. Bueno, aquí hay dos opciones. ¿Se lo contamos a Abril, que es tu mejor amigo, o no se lo contamos? Sí. Vamos a contárselo. Dios mío, te valía el final. ¿Tú te piensas que quieres aquí el rey del mambo o que? ¿Qué dolas que hace la metraca? Porque yo tengo 14.844, 80.000 novias. ¿Pero tú qué dices? ¿Pero cómo vas a tener tantas novias? Sí, yo tengo tantas y las mujeres del mundo son mías. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Una y no tú solo disquite una mujer. ¡No! Yo tengo una para cada día. ¿Pero qué dices? Sí. Bueno, que te dejo aquí con tu rollo de los días de la semana con tus amigas. ¿Qué qué sé? Bueno, mira, me voy a hablar con Marta porque me has calentado mucho la cabeza. ¿A dónde te quedas? Tú no le digas nada, ¿eh? ¡Toda! Que yo quiero que me quitte las uñas. ¡Para! 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 ¡Una! ¡Sale la tortuga! ¡Sale la tortuga! ¡Sale la tortuga! ¡Una! ¡Una! ¡No se salgan tanto a todos! ¡Esta es su marina! ¡Esta es su marina! ¡Sale! ¡Esta es que dije! A ver, a ver, a ver... Estamos aquí jugando un poco, me cago en la leche y mi mamá me va a pegar después de ver este vídeo me he manchado todos mis manos, pantalones blancos ostras... Vale, el caso, chicos hemos venido... aparte de contarle una cosa a Abril ¡Vamos a contarle feliz cumpleaños a Abril! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Sale! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Esta canción qué es? ¡Si nosotros tenemos una canción de tu cumpleaños! ¡Eso ya! ¡Venga, chicos, todo el mundo! ¡Ríe, baila, salta, bobo! ¡Ríe, baila, salta, bobo! ¡Ríe, baila, salta, espalé! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, bueno, bueno... Se acaba la felicidad porque a Abril tenemos muy malas noticias Eh, Mari, ¿se lo cuentas tú? No, mejor cuéntaselo tú Creo que es tu mejor amigo, por lo cual deberías de contárselo tú Pero tú eres más mayor, cuéntaselo tú Bueno, a ti te va a entender más, eres más pequeña Ya, pero... ¡Así que cuéntalo, venga! ¡Suelta la bomba! A ver, ¿pero qué pasa? No estoy diciendo, ¿me lo puedes decir ya? ¡Harta! No, no, dilo tú No, no, dilo tú Yo soy un mero espectador No, 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 dilo tú Yo soy un mero espectador No, 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 dilo tú Yo me subo aquí arriba y yo solamente miro a las personas y ya está, ¿vale? ¿Cuántas? ¡Mari, cuéntaselo! Se lo cuento, eso te tiro Ya está, ya está, ya está, vale, espera, espera, no, por favor Bueno, Abril, es que Unai está ligando con Valeria ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad o...? Sí, sí es verdad, Abril No, es que la voy a matar, es que... ¡Uy, lo hablo! Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Está con una ya ahora? ¡Emsi! No, no sé exactamente si, supongo que sí es... Que no, que no, que me dejes, me voy a dejar a la... ¡Que me dejes a la nada! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! Que no, yo y Aria estamos en contra de la guerra ¡Que arriba la guerra! ¡Que viva Chilme! ¡Que viva la paz! Que viva la paz y armonía en esta casa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con la...? Niña esta, ¿qué asco la de... Pues no, es mi novio Pues mira como me quiere mucho más a mi Yo no pinto nada aquí ¿Cómo que no pintas nada? No, que hombre Para aquí, para adentro Valeria, te he visto muy, muy ligoteando con un eye Estos últimos días ¿Qué está pasando? Hombre, bueno, no puedo Técnicamente, técnicamente sí, pero No, no puede Y yo es que creo que quien tiene que solucionarle su eye Y esto ¡Eh, tú cállate, ya de aquí! ¡Ven aquí, un eye, tío! ¡Uf, es que abril, qué pesada es! Madre mía Es un poco tóxica Es un novio, es normal Ahí está la otra, es el que es un novio Es que me da igual que sea su novio Ay, tú que estás ligando con él, eh, que tú sabes que es un novio Bueno, no pasa nada Bueno, ¿sabes qué? Pues yo, Ari, vente conmigo Que nos estábamos llevando muy bien Y no quiero romper esta nueva reconciliamenta ¡Adiós, hasta luego! ¡Uah, chavales, qué liada! ¡Ahora se va a liar ahí, muchísima! ¡Ari, se lia, se lia! ¡Lalalalalalalalalalalalalala! ¿Súper nueva sudadera? ¡Esta super nueva sudadera, Max, por todo lo máximo! Mira, aquí sale Max, aquí sale Story ¡Aquí sale yo! Aquí sale el maldito calvo, calborotas Aquí salvo yo Aquí la Natalia que lo abre Bravo Bravo Qué bonito Qué bonito, Dios mío Es que quedó bien a aprender La he enseñado bien, eh Muy bien, ahí a machaque, a machaque Sin dejarla ahí respirar Y luego, y seguir, y seguir Hasta que se quiera ir a esta casa Muy bien, pero de verdad te gustó, Nay Dime qué son de ti Ya iré diciendo, de momento me parece guapo Ay, Dios Dios mío, por favor, de mi vida Sí, por fin, más chisme para mi vida Todo vayas, todo vayas Me voy, que voy a hablar con Arta Yo te dejo aquí con los pensamientos románticos Adiós Vale Ojalá tienen una relación como Arta y Natalia O sea, son muy monos, no se pelean O sea, comparten todo Es que son súper monos, no puedo con ellos Y también tenemos la de Arta Pizza ¡Vamos, hombre! Hoy vamos a pedir un monedad de pizza, Sari Por tu cumpleaños ¿Qué es lo que es? O sea que realmente esta suadera es un regalo para ti Y es que a ti te gusta mucho la pizza Hoy es tu cumpleaños Y vamos a pedir un montonazo de pizzas Y todo esto es el 1 de diciembre, Maximum Squad Ya que todo esto se está agotando Tiene toda la razón Tanto la de Arta Pizza Tanto la de la Maximum Squad Va a salir justamente el 1 de diciembre Porque estas se están agotando, ya sabéis La de Arta Moni y Ángel Y también tenemos la de Arta y Max Ahora ya por aquí Pero que se están agotando absolutamente todas Además, el 1 de diciembre ¡Tenemos nuevas sorpresas! ¿Cuál sorpresa? ¿Tienes el 1 de diciembre? ¿Tienes el 1 de diciembre? ¿Qué es lo que te parece normal? ¿Tienes el 1 de diciembre? ¿Tienes el 1 de diciembre? ¡Tienes el 1 de diciembre a las 8.40 Salen justamente las nuevas suaderas de la Maximum Squad Y el de Arta Pizza Y sobre todo las camisetas firmadas Que van a volar Y es que si no lo conseguís El 1 de diciembre en Maximum Squad Tengo malas noticias Y es que a lo mejor se quedan sin regalo de Navidad ¿Sabes? ¿No se van a reponer? No, no se van ni a reponer Como siempre, hacemos Maximum Squad Así que decídselo a vuestros padres Porque os vais a quedar sin regalo de Navidad Si no lo compráis Bueno, da igual Me encanta el 1 de diciembre Ya está ¿A ti te parece normal? ¿Qué prefieres? ¿A esa chica o a mí? Día, que está muy bonito el día Responde, ¿a quién prefieres? Sí, va Está pensando en vivo ¡No, espérame! ¡Haséme la que voy a parar ya! 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 ¡No cierres! ¡No cierres! Eh, nos vamos a tranquilizarnos Yo me quedo aquí ¡Cada uno en un Askin! Vale, pues yo doy un niño aquí Pues perfecto ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Porque se estaba liando afuera! ¡Ay, por Dios, madre mía que se estaba liando! Y me estaba partiendo de la risa Con tu nuevo libro de Harta de Chistes Y reto el menés aún buenísimo Menudo spam más malo, Natalia No, 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 no O sea, estás aquí haciendo spam Que no, hombre, que no Que yo estaba ahí tumbada en la gaming leyéndolo Y me empezaba a reír sola Venga, a ver, léanos el chiste En clase de geografía, la profesora le pregunta a Arta Arta, ¿dónde está el océano Atlántico? No sé, profe, pregúntaselo a mi madre Que siempre lo encuentro a todo ¡No crees que mi madre! ¡Pero ven que te ríes! ¡Me cae la leche! ¡Bueno! ¡Puerta! No sé, miren, es que Arta Chiste Reza Soy súper mega ultra gracioso, chicas Lo tenéis disponible en absolutamente todas las librerías Y estamos en el número uno en Amazon ¡Al igual que absolutamente todos los demás Libros ¡No hay otro libro igual a que! ¡Nosotros somos los mejores! Está tan laco que yo me he dado un buen tortazo Y vete fuera Vale, vale, tío Y eso, relájate un poquito El mundo de las chicas, os dejo aquí, chicas ¡Aaah! ¡Dios! Y mientras me ha echado, chicos Voy a jugar una partida de StambleGuy Vale, ya me ha dado un maldito hostiazo la barra esta Pero bueno, me tengo que clasificar en la primera ronda No olvides utilizar el código Arta en la tienda de StambleGuys Que está guapísimo el juego Así que utilizar el código para apoyar a los máximos cuadros Vale, voy más o menos bien Salto por aquí Bastante, bastante fácil, tío Salto por aquí Esto me golpea porque soy un desgraciado Vamos por aquí Salto Me doy una leche Salto otra vez Perfecto Me doy otra leñazo ¡Corre, corre, arte, que no te clasificas! ¡Uy, he llegado emocionado! ¡Meno mal! Bueno, Natalia Como hoy es mi cumpleaños Y a ver Pues para un cumpleaños necesitan regalos Pero yo Sí Pero para qué regalos Y ya estoy yo Toma ¿Qué? Uy, esta ronda sí que emita bastante, bastante difícil Space Rock La caída del espacio Vale, vamos a ir muy tranquilos Salto por aquí Salto por allá Vale, son las... Mierda, mierda, mierda ¡Maldito cerdo! Vale, salto por aquí Saltando ya se han caído cuatro Este maldito cerdo viene por aquí ¡Y estáis clasificados! Como una buena niña Yo no pido objetos Yo pido que... Os vayáis de cosa ¿Qué? Tú y Yarta Vale ¿Pero en serio que no quieres estar con nosotros el día de tu cumpleaños? Voy a ser la responsable yo de casa, hombre Ese es... ¿Qué dices? Es mi trato Tu regalo de cumpleaños es que yo y Yarta nos piremos de casa y te dejamos sola Sí Madre mía, que niña más rara Yo de verdad no lo entiendo Bueno, yo te voy a dejar aquí Ahí te quedas ¿Qué haces, Natalia? ¡Megora, Natalia! Estoy en la final del estando, guys ¡Apóyame, apóyame! ¡Vamos! ¿Crees que voy a ganar, Natalia? Empieza la ronda Vamos, vamos, vamos ¿Tú crees que voy a ganar o no? Sí, sí, sí Yo me voy a poner aquí en lo rojo, tranquilo Muchas bombas explotando y este bomba ha muerto A ver, Tanioka, a ver, ¿tú quieres? ¡Pum! Solo quedan dos Ah, no, tres, tres ¡Ay, ay, ay! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo! No, 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 no Oye, muchas bombas, ¿eh? Por aquí, muchas bombas por aquí, muchas bombas por allá Vale, me pongo aquí Vale, me pongo aquí, tranquilidad Vale, voy a intentar tirarla Chicos, he tirado a los dos, he tirado a los dos He tirado a los dos, he tirado a los dos Vale, tengo que tirar a este también, ¿vale? Pues chis, chis, ¿vale? En cuanto se acerque un poco, ¿vale? A ver ¡Toma, lo he tirado! ¡Sí! Vale, me falta uno, ¿dónde estás? Vale, está justamente ahí Vale, ¿cómo llego hacia él? Vale, no, mierda, me ha cortado el paso Actividad, yo estoy aquí chill ¿Vale? ¡Uh! ¡SORRE! ¡Aaah! ¡Sí, por fin! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por mamá! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Así que levanta Bueno, yo confío en ti, Natalia A ver dónde me quiere llevar Bueno, es fuera de casa Así que dejemos a los niños aquí ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, 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 chicos Chicos, 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 chicos ¿Qué pasa, qué pasa? A ver La cosa es que le he dicho a Natalia Que si podía llevarse a Alta Y irse ellos dos Aquí, de casa Porque ese sería como mi regalo ¿Sabes? Porque yo no quiero un objeto Porque tampoco es que quiera nada Y entonces Bueno, no me han dicho yo Yo, yo, yo Como se van Pues yo soy la encargada de esta casa Así que, Gigi, lo siento mucho Pero tú aquí cuentas como un niño ¿Sabes? Claro Tú tienes que hacer como que eres un niño ¿Sabes? Creo que prefiero irme a hacer de niño Pero bueno, si es tu cumpleaños Y me lo pides Pues sí, hoy soy un niño ¡Vamos! Así que, bueno Como soy ahora líder, por así decirlo Quiero decirle unas cosas A una ¿Qué pasa? A ver Me parece muy mal Que estés con dos a la vez ¿Eh? Sí Estás con Abril Y con la maleanta esa Y bueno Ahora No te vas a ser vergonzoso Porque los dos Sabemos que tú Estás con una cada día ¿Eh? ¿Eh? No Mentira, venga Si me he conseguido a 65 en un mes Ah, no Para nada Venga Mira Abril es más que suficiente Para todo el tiempo posible Y que sepas que Abril no te va a dar Lo que ninguna chica te está dando Porque todo el mundo es un interesado Y Abril no es interesada ¿Eh? Porque Abril es mi amiga Yo me conozco a mi amiga ¿Vale? ¿Vale? Bueno, cállate ya Para ya ser que tú no mandas Ah, ahora por la cara Se ha enfadado Es un pringado Mira, si fuera como Cersei Sería el chico perfecto para ti Pero por lo que veo es muy mala persona Pero por lo que veo es muy mala persona Alería Dime Mira, que Espesados esos Que hay que ver Abril Y la haré Y dice que no puedo estar con muchas a la vez Que solo puedo estar con abrir Pero eso lo dices tú, ¿no? O claro Solo que ella A su cumpleaños Pues mira Se creó aquí el rey del mundo Y si Hacemos algo Muy tocho Para que todo se raje A ver, ¿cuántas? No sé Y si nos besamos delante de todos Buah, me parece una super idea Bueno, esperamos a Arta Y la hacemos Venga Chicos, chicas Reunir a todo el mundo en la habitación No, pero no os quiera Todo el mundo ahí ¿Entendéis o no? Si no estéis castigados Porque ha vuelto el poderoso Arta A esta casa Porque con este león Poder extirpitar absolutamente Todo, todo, todo el mundo Bueno, fuera bromas Vamos a la habitación Que están todos seguros Y ya que estamos todos aquí Después de todas las liadas del día Por favor, os pido Que nos relajemos todos Un poco Que hagamos un poco de Todo el mundo Un poco de liada, por favor Ya está Y calmémonos Gracias Bueno Así podemos admitir todos Que yo soy mejor que Abril Mejor que yo Sí Mejor que tú digas Ah, sí Pues mira lo que hago ¿Pero qué haces? ¿Tú eres tonta? ¿Qué pasa? No, no, no No, no, no No, no, no ¡Que acaba de ir! ¡Para la vida! ¡Ey! 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 Está picado! Está picado No es mi problema eso ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¿Para la vida! ¿Es más cuantos ? ¿Vamos a ver este video Por aquí? Porque queda auténtica realidad Muchísimas gracias Gracias por ver el video.